Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más. Como estáis viendo aquí tenemos el segundo episodio de Path to Glory, versión mundial. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que si queréis comprar monedas, pasaros por fifa.utecoins.com En la descripción tenéis el enlace a la web y además un código de descuento adicional. Y como veis aquí ya tenemos el equipo, hemos modificado, hemos puesto la defensa de 4, Hemos añadido a Lesco de aquí en defensa, a Marcelo aunque no tenga concentración, a Zabaleta en la otra banda. Hemos puesto a Lennon aquí en el MI igual que estaba antes. Hemos puesto a Sakirin en el MD, a Rakitic en el MCO, la verdad que me ha dado pena quitar a Defoe porque hizo un partidazo. Y Parker también hizo muy buen partido, pero bueno, yo creo que Illner puede aportar más. Y hemos introducido a Lukaku que nos había tocado, como veis, delantera dopadísima, Sturrid Lukaku. Así que nada, vamos allá, vamos a jugar el partido, a ver si hay suerte y podemos hacernos con los 3 puntos y prácticamente asegurar la clasificación. Así que nada, vamos con el partido. Bueno, aquí tenemos a nuestro rival, como veis, la selección francesa. Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si podemos hacernos con los 3 puntos de nuevo. Veamos qué equipo tiene. Y como está bien aquí, nuestro rival también viene de ganar. 3 puntitos que tiene. Tiene un equipo también sin compenetración. Con Íñigo Martínez, con Cerci... No es Diamantí, perdón. Y lo demás no conozco prácticamente a nadie. Así que bueno, al no tener compenetración, intentaremos que se nos dé bien y conseguir los 3 puntos que prácticamente nos dejarían la siguiente ronda. Comienza el partido, juega Diamantí. Balón que ya roba Lukaku. Lukaku para Rakitic. Rakitic se va para Sturrid. Sturrid se quiere ir. Balón que va a ir para Begovic fácil. Falta a favor de España. Minuto 7, muy peligrosa. Hilder va. La pega Hilder. ¡Al palo! ¡Al palo Hilder! Pudo llegar el primero de España. Rakitic juega el largo para Sturrid. Puede llegar Sturrid. Puede llegar el primero de España. Sturrid. ¿Para dónde Begovic? ¿Para dónde Begovic? Que salva el 1-0. Balón de Hilder ya pasado. Despeja bien la defensa. Sturrid va a sacar de banda Sturrid. Saca el largo para Sakiri. Sakiri la pega. ¡Fuera! Pudo llegar el primer gol de España. Todo igual. Minuto 18 de la primera parte. Tablas en el marcador. Hilder con Sakiri. Sakiri para Hilder. Hilder para Rakitic. Muy bien Rakitic. Balón interior para Lukaku. Ahora sí puede llegar Lukaku. ¡Uuuh! ¡Que para dónde Begovic! ¡Para dónde Begovic! ¡Qué vital gol! Español. Cuidado con el córner Bailer. Buen balón. Remata España. Begovic de nuevo. Balón. Parason. La centra. Adler. Fácil. Adler. Ojo. Que falla. Cuidado con Aluco. Tider. Tider. Tider la puede pegar. Tider. A las manos de Adler. Se acabó la primera parte. España cero. Francia cero. Ocasiones para los dos lados. Mucha más para España. Seis tiros. Cinco a puerta. Francia solo un tiro. Una puerta. Más posesión para Francia. Veamos qué pasa a la segunda parte. Y balón que juega ya para Lukaku. Lukaku para Lennon. Este juega para Rakitic. Rakitic. Juega para Lukaku. Lukaku para Rakitic. La pega Rakitic. A las manos de Begovic. Buen balón que corta la defensa. Lennon. En largo. Para Sturrid. Cuidado. Se frena Sturrid. Se frena Sturrid. La puede pegar Sturrid. La pega con la derecha. Mal. Buen balón para Seferovic. Cuidado con Seferovic. La puede pegar Seferovic. Adler. Adler a córner. Todo sigue igual. Cero a cero en el marcador. Cuidado a Lukaku. Puede llegar. Puede llegar. Sale. Paró Adler la vaselina. Paró Adler. Despejó el peligro. Todo sigue igual. Rakitic. Para Sakiri. Ahora la contra España. Se va Sakiri. Se va Sakiri. La va a poner. Penalti. Penalti. A favor de España. Increíble el palo que le dieron a Sakiri. No hay dudas. Penalti. Clarísimo. Le ha levantado un metro. Y a ver de qué color. Amarilla. Para Inigo Martínez. Puede adelantarse España. Penalti clarísimo. Lo ha derribado sin intención de jugar el balón. Y ahí va Sturrid. Y ahí va Sturrid. En portería. Begovic. ¿Quién ganará la batalla? Ahí va Sturrid. La va a pegar. La pega Sturrid. La pega. Paro, 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 paro Begovic. Y... Rakitit. Juega para Sturrid. Que acaba de fallar un penalti. Se queda de quitar. Cuidado Lukaku. Penalti. Penalti de nuevo. A ver si ahora sí. Amarilla. Esta vez para Benjamín. Clarísimo de nuevo el penalti. Iba a tirar Lukaku. Y entrada por detrás. Penalti, claro. Veamos Sturrid ahora. Cómo la decide tirar. Toda la presión del mundo va Sturrid. Ha fallado un penalti. Hace cinco minutos. Sturrid. La pega Sturrid. Gol. Gol. Gol de España. Gol de Sturrid. No falló dos. Marcó el delantero español. Smolin al corte. Genial, Smolin. Cuidado Lukaku. Puede matar esto. El segundo Lukaku. Vaselina. Gol. Gol de España. Se acabó. España va a estar en la siguiente ronda. Minuto 81 de partido. Bonita Vaselina de Lukaku. Que pone el 2-0 en el marcador. Gran pase interior. Y Lukaku no perdona ante la salida de Bekovic. 2-0 gana España. Marcelo para Lennon. Lennon para Hitler. Hitler para Sturrid. Balón para Rakitic. Va a pisar área. Cuidado Rakitic. Se frena. Cuidado que pudo haber otro penalti. La pone Rakitic. Chilena. Chilena que se va arriba. Gila. Se acabó el partido. Gano España. 2-0. Que estará en la siguiente ronda. Sí o sí. Muy bien. Increíble el partido hoy. 2-0. Y eso que hemos fallado un penalti. Vamos a ver las estadísticas. A ver qué tal. Qué tal. Yo creo que ha sido una superioridad aplastante por nuestra parte. Y como veis aquí superioridad aplastante. 12 tiros 11 a puerta. Él solo 3 tiros 3 a puerta. Es verdad que la posición ha estado más apretado. Pero al final hemos conseguido los 3 puntos. Y estamos en la siguiente ronda. Estaremos en octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil. Y vamos a abrir los sobres por haber ganado el partido. Primero el sobre del jugador. A ver qué jugador nos toca. Recordar solo un jugador por este sobre. Y a ver nos toca. ¿Quién es este? Escobar. No nos vale para nada. Para mejorar nada. Le almacenamos al club. Y vamos a abrir el sobrecito por haber ganado. Venga. 5.000 moneditas. A ver si tenemos suerte. Y podemos mejorar el equipo con bastantes cosillas. Vamos ese cristiano. Chiellini. Bueno, 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 bueno. Chiellini. Rahimit. Karimi. Guagua. Borja. Holland. Y Courtois. Porterazo que tenemos aquí. Courtois. Central. Muy bueno como Chiellini. Pues yo creo que vamos a poder mejorar el equipo bastante bien. La verdad. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Dejad un like si os ha gustado. Suscribiros a mi canal para nuevos vídeos. Sígueme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.